hola amigos de youtube este vídeo va a tratar sobre la personalización de armas voy a rellenar las marcas y los punzones que están bajo relieve con un esmalte esto le dará un carácter más personal a nuestra arma para ello voy a utilizar un esmalte de uñas de color blanco yo voy a utilizar en este color porque entre los colores que he encontrado por casa los que he cogido a mi mujer si que se diera cuenta este era el que quedaba mejor al contraste con el ego no podríamos poner un granato oscuro por ejemplo porque no resaltaría y no quedaría bonito o sea que tendríamos que buscar colores brillantes que contrastarán bien también para preparado de la superficie necesitaremos alcohol medicinal o acetona con estos dos productos limpiaremos la superficie para que quede limpia y adhiera bien el esmalte la acetona también la usaremos luego para quitar el sobrante de esmalte y el arma que voy a personalizar es la norinco jw 15 una caramina versátil económica la cual usamos todos los miembros de la familia primero he quitado el cargador del cerrojo para que veáis que se trabaja con seguridad en el arma y este arma lleva varios bajornelieves si la marca por ejemplo fuera estuviera hecha en sobrenelieve esta técnica que voy a utilizar no serviría este vídeo formará parte de una lista de reproducción dedicada a la personalización de armas y también lo voy a incluir en una lista dedicada exclusivamente a este arma a la norinco jw 15 y ahora voy a empezar con la limpieza de la superficie para eso voy a usar un trapo impregnado de alcohol os recomiendo que os deis una vuelta por el canal encontraréis vídeos todos relacionados con las armas y ordenadas por distintas temáticas y ahora ya estoy terminando de limpiar todas las marcas y ahora ya es hora de coger el esmalte que hemos escogido y empezar a rellenar todos los bajornelieves yo como ya os he dicho antes utilizado un esmalte pinta uñas de color blanco un producto que también funciona bastante bien es el corrector de escritura que se usa en papel en oficina el llamado también tipex y ahora sencillamente voy a ir aplicando el esmalte con el pincelito rellenando todas las marcas todos los bajornelieves que quede bien relleno vale no hace falta pasarse poniendo demasiado porque luego lo vamos a tener que limpiar y ahora ya tengo pintado el bajornelieve donde está la marca y el modelo y ahora voy a continuar con los punzones de homologación y el número de serie este arma tiene las marcas y los punzones con una línea muy delgada y eso le da también gran dificultad si la línea de la marca fuera más doble entonces nos llenaría mejor el esmalte y sería todo más sencillo las marcas y punzones que están en el otro lado del arma los haré en otro momento ya que no se pase de secado el esmalte que estoy aplicando porque en la que acabo de poner en el primer lado ya parece que está casi a punto para ser limpiado y ahora ya voy a empezar con el limpiado del esmalte utilizando un trapo impregnado con acetona para eso voy a frotar suavemente sin quitar la pintura que ha entrado en la ranura del bajornelieve si cuando lo hubiéramos acabado de limpiar viéramos que las ranuras están vacías simplemente tendríamos que volver a pintarlo de nuevo y acabar de rellenar estas marcas que no han quedado llenas lo volveríamos vamos a limpiar y ya estaría listo y ahora ya ha quitado el esmalte sobrante ha quedado todas las marcas bien llenas veo que se lee bastante bien y ahora os voy a mostrar un detalle de la marca como os he dicho la línea es delgada y no ha entrado mucha pintura pero el contraste ya le da un carácter especial al arma espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente